5 Muy buenas, bienvenidos a canal de Dan, bienvenidos a Borderland 3 Vamos a continuar pegando tiros Vamos a continuar Voy a cortar un segundo Por aquí había... Vamos a ver... Oh, cuidado A ver... No son malas, eh... No son malas, eh... No son malas, eh... estas dos, eh, a ver, pero hace poquito daño, son unas escopebalas, a ver, escopeta, pistola, de 20, esta fuera, esta fuera, voy a coger estas dos, y ahora si iremos probando, y ahora que haces, va pa ya, va, ve, go, se prepara, que se prepara aquí, a ver, está escrito en eridiano, vaya, mi base de datos está incompleta, tengo que aprender el idioma estero, ilegible, pensé que sería algún plano de algo, oye, yo por aquí no puedo, no puedo pasarlo, descifra la escritura eridiana. Por aquí sí que puedo pasar, si, por aquí sí, por aquí sí que puedo pasar, por aquí, por aquí también, pero yo creo que por aquí es por donde he venido, no, 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 yo creo que tengo que ir por aquí, creo, Por aquí no puedo pasar, no me dejan. Vale, voy a hacer un viaje rápido hasta ahí, y a ver si puedo ir por ese lado. Ah, tengo que saltar por allá, ¿no? Ah, vale, el salto, vale, sí, sí, el salto es este, nos mete aquí. Pero igual voy primero aquí, a ver si puedo. Vamos a pillar un vehículo. Venga, sí. Por aquí no he venido antes. Por aquí he venido antes y no he podido. Ah, sí que puedo ir por aquí. Ya, os habré strike y lujado. ¿Esto no es un arma? Una escopeta, lo de mierda. Vamos amigo, a mí. Qué pesados, esas escopetas. Ah, por aquí sé que podía pasar antes pero luego como no sabía dónde iba. otro rito, vamos a ver. Hay larvas ahí, larva de lo se que. Hay larvas ahí. Hay larvas ahí, árvore. no sé que ha soltado ahora sí, esta es que ahorita hay que ver no sé... vision el exponi es el elemento falta Hostia esاعве el elemento pan Rey Sí, al combate. ¡Otro corazón! ¡Toda una sinfonía para sus colmillos auditivos! ¡Hay volado lesen! ¡Viene por mí, costureta! ¡No! Cuidado, güey. Deja que la vida te abendone. Un transpondedor eco de los hijos. Vete a saber qué clase de mensajes perversos retransmitirán con ese trasto. ¡Sube ahí y destruyelo! ¡Que la cacería se apodere de ti! ¡Lucuro, lucuro! ¡Uh! Claro que sí. ¡Venga! ¡Sube ahí! Ya voy pesado. Creo que voy a ir una brisa por subir. ¿Sabes que puedes subir ahí, no? ¡Oh! No lo sabía. Ahora me he enterado. Creo que lo destruyaba aquí. ¡Ahora destruye ese transpondedor eco! ¡Y coge la antena! ¡Ah! 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 Me recuerda a la que tenia antes, el claptrapintas nunca falla, ya te digo. Alde me marca para allá, a tomar viento. Ah, mira, me marca el vehículo. Vale, tío. Por supuesto. No podía faltar. Es la misma. Tenemos la misma. No podía faltar el cofre escondido. No es mala, pero tampoco es buena. ¿Eh? Vamos para allá. Ya que hemos matado a todos los bichos estos, los insectos estos que hay por aquí. No sé, pues he dejado un montón de balas. Esto va a ser una trampa, ¿sabes? Tú lo sabes, yo lo sé. Tú lo sabes, yo lo sé. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Para, para, para. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué formas más raras están hechas adrede? ¿Qué? Qué mala hostia. Esta vez eso me lo han hecho. Saludos, busca cámaras. Soy Ser Hammerlock. Y solicito que rescata unos bichos para mí. Verás, las tierras fronterizas están plagadas de especímenes tan raros como peligrosos. Te cubriré de riquezas por sus trofeos. La banda Hormigueos es la matriarca de la familia Hormigueos. Una estirpe especialmente altiva de Barkitz. Tiene que morir. Uf, mirad, es más dura que él tiene visto. Vale, aquí tengo la espalda. Vale, vale, hay crítico ahí. Vale, vale, vale. Cuidado, eh. Sí, al baño de sangre. Cuidado, eh. Crítico en la espalda. No hay problemas. Me persigue una. ¡Suscríbete al canal! 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 Por aquí ahora voy a ver lo que ves. ¿Qué hay aquí? Vamos para allá, vamos a poner vehículo. A ver, ¿para dónde vamos ahora? Hemos dicho... Hemos dicho... Hemos dicho por aquí, por el salto este. A ver... Pues ya no me da tiempo a girar. Voy a coger un poco de carril. Ahí. Oye, busca cámaras. Ese camino lleva directamente al centro de transmisión sagrado. Cuidado con esos supuestos dioses siameses. Según se cuenta, Tyreen Calypso es la auténtica estrella. Su hermano Troy solo se ocupa de la propaganda de la seguida. Posdata son lo peor para que lo sepas. Deja de repuntouth. Nopa. Ja, no. Y armas. Polición llena tengo, tío. ¿Qué poca bolusión puedo llevar? Puedo llevar muy poca bolusión. ¡Ay! ¡Ay! Me encaraculao mal. Nada de verlo se ve bien, ¿eh? ¡Cuatro corazón roto! ¡Morís está gustosamente complacido! ¡Ay! 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 me he embarcado algo y no se lo que hay luego que me están llegando a esos copetas los brazos ya me ha hecho aquí quiero ir a divas o que? si ahora tiene que haberlas he visto antes por aquí algo escondido he visto algo escondido yo por aquí a ver si lo vuelvo a ver a ver si lo veo aquí brazos de la 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 Vamos a tirar esta misma Me la voy a poner para probar la otra Ah, en mi casa Para, para, me equivoco Esta lo quería quitar Bueno, esta tampoco es Uf, qué horror Esta no me gusta la da, tío Esta cuál es? Vale, hombre La quiero soltar Lo puedo soltar Tejar No me gusta No me gusta la da, no me gusta la da, tío 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 Es que esta no me gusta ¿Esta o no? ¿Esta cuál es? Esta ya la he llevado antes Esta bola Pero vamos a probar la épica No me gusta la da, tío No me gusta la da, tío No me gusta la da, tío Hay que pocas balas directa Tío 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 Hola, hola. ¡Haz los trickers! 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 Falta energía, ¿no? Falta energía, pero no sé cómo se puede subir ahí. No le pillo el rollo que ya está. Por aquí no me deja. No, no he terminado el tiempo de ver esto. No, no lo veo yo. Ah, vale, de ahí hay hilo. Vale, de ahí hay, pero ¿cómo subo ahí arriba? ¿Cómo subo yo ahí arriba? No, no, no. No, no hay hilo. No, yo no me he caído. Ay, me he vuelto caer. a ver, vamos a ver hay veces que se cancha de maravilla y otras que es maravilla que sientan tu furia la cacería prosigue pero la cacería lo he comenzado vamos, me convierto bajan los botones chitos de acero poniéndole mis años besos voy a ir para siempre cojones este se ha subido muy bien ¿por qué ahora no? porque unas veces sube bien y otras veces sube bien ahora no 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 ya no llego ¿no? he venido desde allí he subido ahí, aquí pero aquí no llego ni de cosas de hecho no sé si hay que subir ahí tanto no sé, no sé si hay que subir tanto pero ahí no sé si es que no va a funcionar va vamos a continuar que hay por aquí a ver que hay por aquí por aquí por aquí hay pechillos voy a comer la lucha voy para allá voy para allá voy para allá voy para allá es una historia todo el Wolg esto cacería esto cacería my dream 활, no sé voy a seguir voy a seguir voy a seguir por aquí otra vez otra vez de la vez sale no en la directa Vale, me está aprovechando Uy, hay por aquí uno que me está dando a correr o bien Esto ya te has balado a la derecha Pesado Oye, ese psicópata tiene un burro alucinante Lo quiero Consígueme la recluta Ve a hablar con él Parece un tipo razonable Saludos, camarada ¿Qué tal te trata el día? ¿Qué tal te trata el día? No puedo ni hablar, no puedo desprenderme de él ¿Aún no? Antes tendrás que destruir las antenas de transmisión de control mental Están transmitiendo voces a mi cerebro Ya lo has oído Destruye esas antenas de transmisión Necesito ese gorro ¿Las antenas? Me sirve mucho más fácil matarlo y ya está Hola, buscacámaras Un bandido ha hecho algo inimaginable Me ha robado los cañumbos Hablo de mis red bar originales de Imperium ¡Hostia puta! ¿Sabes lo difíciles que son de conseguir aquí abajo? Hay que tener valor Matarlo ¡Que sufra! Hay que tener valor Para quitarte eso Lo voy a ir Lo ves Oooo Oooo Gracias. 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 A que llega arriba. Estoy curioso si ha ido a otro gato. Esta mierda... ¡Suscríbete! 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 ¡38 de daño eh! ¡27! ¿Qué quieres hacer? Hay armas muy buenas, pero es que estamos todo el rato cogiendo armas. A mi me interesa más el tema de defensa y tal, de oscuro, que armas, armas sí, pero no sé. A mi me interesa más el tema de oscuros. Si, pero tienes el corazón cual hueso putrefacto. ¡Vuelos! ¡Un roceo! Tenemos unos restos muy suculentos. ¡Por ahí! ¡Sí! ¡Oje! ¡Las cámaras son nuestras! Voy a... El corazón se rompe. ¡Molí saliva! ¡Las cámaras son nuestras! ¡Las cámaras son nuestras! ¡Las cámaras son nuestras! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 y ¡Suscríbete al canal! Lo único que da la sensación de que hay veces de que puedes subir a sitios, pero no estoy seguro. Ahí se tiene que poder subir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Shh! Bueno, pues... ¡Uhh! Que no lo he visto... 136... Vale, pues lo vamos a ir dejando aquí... A ver, vamos a usarlo... Ahora lo dejamos... Me parece que se ha estabilizado... Tenía 6 gigas y medio para descargar... No sé de qué... No sé qué se me ha cargado... 6 gigas y medio y no sé de qué... Tenía algún tipo de mala... Falta de... Falta de... Falta de... Falta de... Tengo aquí para grabar... Tengo aquí para grabar... Vale, sigue aquí... 12, vaya mierda pero precisión tamaño de cargador no es malo, pero tiene un poco de daño tiene bastante cargador si armas hay aquí dice que aquí había no sé cuántas armas más que en el otro y ya y ya el otro tenía armas hay que encontrar los posters del pavo ese a ver un momento, va pica la curiosidad subir por ahí no, por dónde, no, era aquí por aquí, ¿qué hay? cofre de mierda cofre de dinero ahí, ¿qué hay? cofre de dinero Se cojo coche, se guarda. Pero no dejan de encontrarlo. Requieren atención constante, suministros y mantenimiento. Y no dejan todo perrito allá. Por eso siempre recomiendo dar granada. No hay que apuntar a recargarle. ¿Dónde está yo? ¡Suscríbete! 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 Si despliegue, no se guarda. Espero que os haya gustado, espero que os haya entrado en lugar a teco, y mañana seguramente más. Así que nada, un saludo y adiós.